¡Suscríbete al canal! El postdoctorado consiste en una estancia corta de investigación, de seis meses a dos años, donde se espera que el investigador participe también de otras actividades de intercambio. Es sobre todo el espíritu del postdoctorado, es para quien ya está graduado como doctor, una nueva instancia formativa, que se consiste fundamentalmente en interactuar, aprender de otros equipos de investigación, dirigido por un profesor de la facultad, aprender, intercambiar, conocer nuevas investigaciones y formarse ya en esta etapa. Como requisito, digamos, simplemente tiene que ser doctor y presentar un plan de trabajo y algunas cuestiones burocráticas. Y para finalizar y obtener el certificado, se requiere la publicación de un artículo y un informe. Gracias. 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 Gracias.